Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón como el tuyo Una gran bendición para todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Acerca del Día del Sagrado Corazón, si buscas en YouTube o en Google Bueno, habla acerca de la importancia de la historia del Sagrado Corazón de Jesús Una devoción hermosísima del siglo XI, cuando los cristianos piadosos meditaban sobre las cinco llagas de Jesús Sin embargo, no fue hasta 1670 que el sacerdote francés, el Padre Jean Eudes, celebró la primera fiesta al Sagrado Corazón de Jesús Casi al mismo tiempo, una religiosa, una santa, Sor Margarita María de Alacoque Empezó a informar que tenía visiones de Jesús, o sea que Jesús se le aparecía Este se apareció frecuentemente En 1675, durante la octava de Corpus Christi, Margarita María tuvo una visión posterior a una gran aparición Y en 1900 hemos tenido la gran oportunidad de consagrar nuestra vida al Sagrado Corazón de Jesús Que Dios te bendiga, mira este hermoso ejemplo de bendición Nonita, ¿qué significa esta imagen? Esa imagen es del Sagrado Corazón Nosotros los papás nos enseñaron que esa imagen era que Colombia en un tiempo la habían consagrado toda la vida tal vez al Sagrado Corazón Entonces nosotros tenemos que también consagrar nuestra familia al Sagrado Corazón Usted tiene que ser consagrada al Sagrado Corazón para que nuestra familia siempre estemos en paz Que nosotros tengamos un corazón grande, un corazón valioso Que no nos dejemos llevar por tentaciones, ni nada de eso, ni por tantas sectas, tantas religiones que han sacado El Sagrado Corazón es el que nos protege de todo mal, de todo feliz Oye, mi hijita, eso para que usted le enseñe a sus hijos también Para que no se pierda la tradición que tenemos que orarle al Sagrado Corazón Ah, bueno, nonita, ahora me queda mucho más claro que es el Sagrado Corazón de Jesús Que nos cuide y debemos consagrarnos a Dios Que usted también le tiene que explicar a su mamá, a su papá Que tenemos que estar siempre consagrados al Sagrado Corazón de la mano Con el Sagrado Corazón ¡Qué bonito! Gracias por estar acá Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Recuerda algo, comparte este video con otros niños para que lo puedan ver Y segundo, el 5 iniciamos la novena hasta el 14 Pero durante este mes consagramos a todos los niños y niñas del mundo entero Que Dios te bendiga En tus promesas, mi Señor Jesús, amigo, yo confío en vos Sagrado Corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El aire que acaricia tu rostro Soy yo acariciando tu alma Sientes emoción al ver al ser que más amas Soy yo, gritándote cuánto te amo Sientes una fuerza en tu interior Cuando desconocías que existiera Soy yo fortaleciendo tu ser Sientes alegría en tu corazón Soy yo emocionado Gritándote aquí estoy mi bella criatura Mi hijo, mi hija amada Sientes tus pensamientos fluir vibrantes con el universo Soy yo pensándote día a día En todo lo que te rodea Manifiesto mi amor Mi luz Mi protección Mi bondad hacia ti Te amo Y siempre estoy a tu lado Confía en mí